25 minutos pasaron de las 3 de la tarde aquí en la ciudad capital de la provincia de Entre Ríos. Estamos todos como Marcel Marzó. Vamos todavía, dicen algunos. Algunos levantan el dedo medio, otros dicen... Marcel Marzó. Sí, peinan allí, peinan el aire como diciendo, andá para allá, no sé, a donde me indican. Supongo que son todas canciones y alegorías de alegría, ¿no? Bien valga la situación. Como Perito Ortega. Ahí está. Mirá cómo te rebate que llegaste. O sea, vos sabés que ayer hablaban de Emanuel Zinobili. Están todos hablando de Emanuel Zinobili. Nosotros aquí tenemos el orgullo de inaugurar un nuevo segmento que se llama Anada, donde nos comunicamos con estrellas del momento. ¿Nos vamos a comunicar con Emanuel Zinobili? Cerca. Familiar. Cerca, cerca, cerca. Estamos hablando o vamos a hablar con... Alcides Lucas Flores. Alcides Lucas Flores. Y es el primo. Alcides Lucas Flores es el primo hermano de un vecino que vivía al lado de la Emanuel Zinobili. Nos vamos a comunicar con el primo hermano de un vecino de Emanuel Zinobili. Sí, nos vamos a comunicar. Lo más cerca que estamos de comunicar. Exactamente. Hola, Alcides, ¿cómo te va? Pocha, te habla Vicky Show, acá a mi izquierda. ¿Cómo estás? Buenas, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo andas, Alcides? Bien. Gracias por la comunicación. ¿Viste? Estamos todos como muy alterados por esta... Alterados, no. Estamos como extasiados por el retiro de la camiseta número 20 de los San Antonio Spurs. Ah, ¿qué te parece? Bueno, te quiero corregir. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, sí, sí. Perfecto. Te quiero corregir. Yo soy primo lejano de un vecino. Ah, primo lejano de un vecino. Ah, primo lejano. Sí, sí. Yo viví un tiempo en Bahía Blanca y bueno, ahora vivo en Bobril. Ah, es de Bobril ahora. Sí, en Bobril. Bien. ¿El concejal ahí tiene algún puesto político o qué labura hay en Bobril? Tengo, tengo, sí, tengo. ¿Tiene algo? ¿Y qué relación? Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de diversiones que te quiero regalar. Tiene un problema la voz, ¿no? ¿Fuma mucho usted al CIDE? No, no, tuve sexo en algún esquimal. Ah, eso explica mucho. ¿Cuál es la relación que lo une usted con el gran Manu Sinóbili al CIDE? Me llevó a su iglú y bueno, me sometió. Al CIDE, ¿cuál es la relación que lo une al gran Emanuel Sinóbili? No, Emanuel no lo vi en la puta vida, no sé quién es. Yo, lo que sí, bueno, al tener este pared de escondido lejano con un vecino suyo. ¿Qué le contaba? No, bueno, no, el pibe un talento, un talento total. Un talento, pero ya de chico, ¿eh? Era chiquito y, bueno, él no sabía cocinar, pero se veía a las claras que el futuro estaba en el básquet. Por ejemplo, un día compró Pan de Miga y no sabe los dobles, los triples que hacía. Estaba terrible, ya se lo veía venir al loco, ¿viste? Ahí lo aplaude, Manu Sinóbili. No, y aparte, cuando, qué sé yo, estaban con la guitarra y empezaban aro, 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 aro. El loco, terrible, terrible. Ya de chico, ya de chico, de chico y lo enfilando para ahí. No, y aparte, tenía que estacionar, ¿viste? En un lugar que estaba prohibido y se estacionaba perfecto en la zona pintada, era perfecto. No era cosa extraordinaria. Iba al campo de tiro federal, decían, y no quería que nadie se le acerque porque quería hacer tiro libre. No, sí, claro, exactamente. Exactamente, a las 10 se veía que tenía un talento, que tenía un don, así como Jorge, ¿viste? Claro. ¿Jorge? Como Jorge, Jorge Don. Sí, claro, y cuenta la anécdota que un día se agarró a Piña con un director técnico y de ahí nace la falta técnica, pero hay que rever los libros de Basque ahí. Sí, sí, y no, en realidad el árbitro agarró y cobró un full, y la gente pensó que había cobrado al don pirulero. No, y había cobrado que caminó. Caminó, claro, caminó. La gente dice, cobró, le cobró al don pirulero, le cobró al don pirulero. No, caminó, caminó. Alcide Luca Flores, primo hermano, primo lejano de un vecino que vivía al lado de los Ginobili. ¿Le quiero hacer una pregunta? No, siendo primo hermano de un vecino, nunca le pidió un autógrafo o algo por mediados... Le pedí, le pedí, más vale que le pedí. ¿Y qué pasó? No, hijo de mil putas, nunca me lo pidió. ¿No la embocaste ahí, Alcide? No, la verdad es que no todo eso del tres. Mirá que le hice marca personal, ¿eh? Claro. Sí, me marca personal, sí. ¿Y si no tenía crédito? Decime, estoy tirando toda la terminología de baje, pibe, no sé si te diste cuenta. Sí, sí, se ve que está como pan dentro de la sopa, está empapado en el tema. Y lo que pasa es que yo sabía que hoy tenía que empaparme en el tema porque tenía ganas de que el comentario quede... ¡Oh, del tro... ¡Ah, claro! Y levantó la boca. Recontra vale. Claro, vale, recontra vale, sí. Eso le preguntaron a Valeria Lynch, ¿vale? Recontra vale. Claro, porque se apersonó fuerte en el teatro. Estamos hablando con el Cide Lucas Flores. Primo lejano... ¿Qué es, Lucas? Primo lejano de un vecino de la familia Sinovili. Sí, buena gente. Buena gente. Sí, buena gente, buena gente. Cuenta la historia que... ¿Pero cómo sabe si no lo vieron, qué? ¡Apa! ¿A quién? Al... 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 Al primo... Al vecino de Sinovili, buena gente. Ah, buena gente. ¿Cómo se llama su primo? Mi primo, no. Juan se llama. ¿Cómo? Juan. ¿Y Juan le contó alguna anécdota de... 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 De Manu? Una vez se fueron... Una vez se fueron cabaret, sí. ¡No! Sí, sí, sí. ¿Sabes cómo la embucó, no? No, 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 no. Es verdad que... Es verdad que de chico, Emanuel, este... ¡Emanuel! ¡Emanuel! Así le gritaba... ¡Emanuel! Ese... ¿Cómo? Ese le... Ese... Me llegó la producción acá, me trae la notita, la noticia, de que... ¡Emanuel! Usted le gritaba así de las gradas, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Y tenía... Y tenía un primo, ¿cómo se llamaba el primo? ¿Gerardo, puede ser? ¡Gerardo! ¡Gerardo! Y usted le gritaba así... ¡Emanuel! ¡Gerardo! ¿Tiene alguna pregunta más? Porque lo sorprendí, lo dejé todo boca abierta con... No, la verdad, me hizo muchas entrevistas, el día de hoy, el CID, nosotros somos los primeros. La verdad que nunca me llamó nadie a una radio, chicos, les agradezco un montón. Bueno, bien, bien. Me sentía un poco importante, vivir para mí era al pedo, como cambiar de asiento en el Titanic, y ahora me siento muy importante. ¿Y está colorado? ¡Colorado como botezo a vampiro! Hicimos un bien el día de hoy. ¿Vio ayer la despedida de Shinobili, que le hicieron por televisión? Por supuesto, claro, como no lo voy a ver. ¿Y usted qué gritaba ahí cuando...? ¿Qué hacía en la televisión? Nada, gritaba, calzame el hielo que me quiero tomar un fernel, le decía a mi mujer. Está bien, sí. Estaba los gritos. Hay que pasarlo bien. Estaba los gritos. De vuelta, le pasó la vida por encima a este pibe. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, parece glocho con flecha, ¿viste cómo está? Se le cayó todo el pelo al mismo tiempo. No, bueno, pero también... El pelo, no, pero el pelo tiró el obsade, le dijo, salimos, no quedó nada. No, bueno. Pero pareció un citroent en el techo de cuero. Ah, terrible. ¿Era peladito de chiquito? Qué pregunta capciosa. Sí, ¿no? Síntase libre de contestar, el CIDE. ¿Me siento libre? Sí. No, no está libre. No está libre. Sientas incondicional. Chicos, el programa está bueno, no me hagan esto. No, no queremos que nos censuren. Yo quiero que el lunes vuelvan, chicos. No, no, pero si vamos a volver. Nosotros también queremos volver. Aprovechamos que el jefe no está y pasan estas cosas. ¿El jefe quiere, chicos? ¿El jefe de ustedes? No está. Le mandamos un saludo a Martín Echabue Martín, Martín qué? Echabue Martín Echabue ¿Lo conoce usted? No, tengo la más puta idea que es Pero tiene nombre de gordo Tiene nombre de gordo Cualquier persona Cualquier persona que se llame Condieres Y sea gordo ¿De qué trabaja usted al CIDES? En realidad Ahora no estoy laburando Yo levanto quiniela Usted no es el que compuso la canción Violeta por las dudas Está mal Alcide Qué mal momento Alcide Parece que no llegó a la guinaldo No, no, fuerza, fuerza Y bueno, cuando lo vea Manuel Sinóbil y por ahí ¿Tiene alguna anécdota con la familia que le llegó? Que le contó, que vio en la tele, en la radio Que leyó La verdad que no Pero si te garpa te inventó una ya Bueno un día Vino la familia de Manuel A visitar acá A los vecinos Que son Son su primo Otro día lejano Y vino a visitar a su vecino Y bueno Y bueno Emanuel tenía que traer el helado Ajá Todo esto estoy inventando Así me si mide bien No, va bien, va bien Está explotando el teléfono Emanuel tenía que traer el helado Y no lo trajo Y bueno, esa es la anécdota No lo trajo ¿Y la neda? ¿Y la neda? La neda La neda La neda La neda La neda Neda Bustamante Que el lomo Ya se confirmó Que Eda Bustamante La hermana no reconocida De Enrique Bumburi ¿Sabías? Sí Son familia Enrique Bumburi Es hermano no reconocido De Eda Bustamante Esa era la anécdota Alcide Muchísimas gracias Por la nota en exclusiva Para poner en la cabeza Que se muera Por Dios ¿Usted le quiere preguntar algo más? O ya estamos Ya cumplimos No Usted no ha escribido La canción violeta Por la duda Ya que se llama Alcide No, no, no Ese fue uno que la dejó ir Yo no Ah, está bien Morada La tiene Una violeta Sí Ese fue uno que es Alcide Muchísimas gracias Por la comunicación En exclusiva Para este programa Y me gustaría Que nos dejara Con el grito de guerra A Emanuel O a Gerardo Como quieran los dos Y cerraríamos la nota acá Muchísimas gracias Un abrazo del alma Cuando quiera A ustedes Un abrazo A la chica muy rica Y también un abrazo Para vos Para la gente que está ahí Y bueno Para vos Sinóvil Que no te vas a olvidar nunca Gracias ¡Emane! ¡Emane!